Yo, con el activo del Ejército, Paz Jiménez Rubén Alberto, haciendo uso de un derecho constitucional, el día 23 de enero, marché uniformado junto al pueblo venezolano para desconocer a Maduro como presidente y reconocer al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente, interino y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales. El 90% de las Fuerzas Armadas estamos en descontento. Estamos siendo utilizados para mantenerlos a ellos en el poder. Seamos valientes, no tengamos miedo. Unidos las Fuerzas Armadas, el pueblo y el presidente Guaidó, reconstruiremos a Venezuela. Como médico, reconozco la problemática sanitaria que vive el país. Pido a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas, permita entrar la ayuda humanitaria. Son muchas las vidas que podamos salvar. Dejen que el pueblo tenga el derecho a la salud. Usted, General Padrino López, recapacite la historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!